¿Qué tal amigos de Foto Music? El día de hoy tenemos como invitados a Flamel. ¿Cómo estás Ángel? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Oye, pues un gusto poder platicar contigo. Tienen sencillo nuevo que se llama Tenshi. Así es, estamos entrenando. Bueno, ya lleva un par de semanitas que lo sacamos, pero sí seguimos promocionando ese lanzamiento, ¿no? Bueno, oye, que la verdad me gustó mucho, me gusta mucho lo que ustedes tocan porque es una onda entre pop psicodélico, entre... No logro encontrarle como bien, 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 pero la verdad es un sonido que gusta. Gracias, gracias. Platícame un poquito justamente sobre estos sonidos que ustedes manejan. Creo que, como lo mencionas, es difícil ponerle como que un género, ¿no? Porque en sí eso significa Flamel. Tomamos el nombre de Nicolas Flamel, quien es uno de los alquimistas más conocidos. Entonces, esa onda de mezclar y meterle ahí diferentes géneros, diferentes cosas, eso es Flamel. Entonces, no estamos conformes siendo una banda de rock, no estamos conformes siendo una banda de música psicodélica. Nos gusta meterle pop, R&B, música electrónica. Entonces, creo que todo eso es lo que crea esto que es Flamel, ¿no? Entonces, está muy loco, Chuan. Oye, prácticamente, Diego, son mexicanos, que eso es un orgullo. Son pocas las bandas que, justamente, mexicanas, que se animan a lo que estamos hablando, de encontrar nuevos sonidos y no enfocarse solo a un género. ¿Cómo fue que ustedes, de entrada, se unieron y cómo fue que llegaron estos sonidos? Nosotros vivimos en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Entonces, a Daniel lo conocí por medio de mi hermana cuando estábamos en la prepa y a Sergio yo lo vengo conociendo desde la secundaria, creo. Entonces, este, curiosamente, con Sergio nunca había tenido un proyecto hasta que una vez se salió de que, oye, vamos a hacer una banda de punk y esta onda más gabachona, ¿no? Y así como que, ah, va, darle, vamos a darle. Y en ese momento, también, de otra forma, yo creo, estaba haciendo lo que es Flamel con Daniel. Total, los que empezaron con nosotros en Flamel terminaron fuera y invité a Sergio. Entonces, eso, como que vivir en la frontera, es lo que nos ha dado como que esa exposición a otros géneros, a tantos ritmos, a querer tomar más riesgos, por así decirlo, ¿no? Como lo mencionas, usualmente hay camadas de géneros y amigos de banditas que van saliendo, ¿no? El movimiento regio, este, la camada que sale de Argentina, que son artistas similares. Y creo que vivir en la frontera y estar expuestos a esto, por ejemplo, la psicodelia, viene mucho de que hay muchos artistas underground, de culto, por así decirlo, que se la pasan tureando por todo Estados Unidos y en El Paso nos tocaba ver mucho eso, ¿no? Entonces, creo que fue poquito de aquí, poquito de allá, poquito de lo que veíamos que pasaba en Juárez, poquito lo del Paso, lo que nos fue animando a querer hacer una caldera, literal, y agarrar, órale, todo, lo que se nos venía topando y lo que nos venía gustando, ¿no? ¿Cómo es su proceso de composición? Fíjate que varía. Usualmente, antes de empezar a trabajar con Manuel Calderón, nuestro productor, era de que a lo mejor alguien tenía una idea, más o menos, ya sea Daniel tenía una letra, yo tenía una combinación de acordes, lo que fuera, un beat, y de ahí nos, como que dice, partía todo, ¿no? Era como que por espacios, por bloques, y cada quien iba poniendo su parte. Con Manuel, Manuel nos tuvo como un periodo de, yo creo, unos seis meses, alrededor de eso, en lo que fue la preproducción de nuestro EP, en la que él, cada fin de semana que nos juntábamos, alguien tenía que llevar algo, lo que sea, o en el momento tener que improvisarse algo, ¿no? Entonces, Manuel nos ponía a cada quien acá, sacar, presentar su idea, para Tenchi, a mí me tocó ese fin de semana. Entonces, yo llevé lo que es la base de los teclados, ¿no? El tran, 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 eso. Y ya Manuel los tenía todos como tontos ahí, en un loop infinito, ahí repitiendo ideas, grabando. Daniel nomás estaba tartamudeando cosas, tarareando, Spicy estaba, Sergio estaba dándole la guitarra a ver qué salía, y Manuel empezó a como que a guardar cachitos de diferentes cosas, de que esto suena interesante, esto está chido, esto acá, esto acá. Y él, ya después de toda esa sesión de tortura acá, dándole por horas a un loop repetitivo, nos pusimos a escuchar y así como que, órale, ¿cómo te hace esa combinación de esto, esto con lo otro? Y estuvo muy chido, ¿no? Manuel nos enseñó una tremenda cantidad de cosas en lo que es a la hora de componer, nos expandió la mente, por así decirlo. Ya teníamos la idea esta de, hay que combinar pop con rock psicodélico, y luego ahí le metemos unos bits electrónicos, pero Manuel, como quien dice, llegó y dijo, ok, todas esas ideas, así, este es el molde, trabajen en ese molde. Estuvo muy chido, ¿no? Estuvo muy fregón trabajar con Manuel. Oye, y aparte de Tenshi, ¿qué se viene? O sea, ¿qué va a escuchar la banda de Flamel? Ah, lo que sigue es ya el EP, Kimoyazaki, creo que sale a finales de octubre, es la tirada. Y en ese EP falta una canción que grabamos con Manuel, se llama Ciudad del Sol, y también vienen como que remixes, remezclas, de todas las canciones hechas por DJs de acá de la frontera, entonces tenemos DJs del Paso y DJs de Juárez, haciendo sus propias versiones de estas rolitas. Manuel se va a aventar una remezcla de La Flor Mexicana, que fue nuestro sencillo pasado. Entonces viene, todavía viene, con más no, viene la fiesta todavía. Ese es el punto de ustedes, creo que ya me abriste el panorama. Es, o sea, Tenshi es una mezcla de pensamientos, o sea, de lo que justamente ustedes iban haciendo, de, a ver, ¿tú qué vas a poner? ¿tú qué le vas a meter? No traigo nada, pues ahorita lo armo. Y sí se refleja, y se refleja a tal grado que, en verdad, te da vueltas en la cabeza, está cabrón. Sí, sí está cabrón, porque, o sea, en sí, el mensaje principal de Tenshi era reflejar esta frustración, ¿no? Que nosotros sentíamos así como que, ay, ya llevamos años con la banda, llevamos un año trabajando con Manuel encerrados y no podemos romper, como quien dice, nuestro límite que teníamos en ese momento. Entonces, es esa frustración, esa ansiedad que nos pasó por el momento, ¿sí? Entonces, qué chido que sí lo percibiste así. Sí, te digo que algo me daba vueltas y ahorita ya me lo aclaraste. Y en verdad, banda, métanse a escuchar Tenshi, chequen el video en YouTube y van a ver lo que les digo. O sea, la rola sí les empieza a dar como vueltas en la cabeza. Tiene como varios caminos. Sí, no, casi, casi es como que un tómalo como tú quieras, ¿no? Porque para todos va a ser diferente. Que eso es lo chido, al final de cuentas, es como que todos tenemos diferentes frustraciones o ansiedades, pero al final de cuentas son eso, ¿no? Frustraciones, ansiedades. Entonces, es un sentimiento mutuo, yo qué sé, hecho por diferentes situaciones o cosas. Oye, ¿y las otras rolas que van a sacar dentro de ese disco que nos comentas para finales de octubre, son más o menos de la misma línea o tienen diferentes sonidos o cómo va a ser? Tenshi es la más diferente. Tenshi, la inspiración principal fue Daft Punk. Entonces, ahí sí nos desviamos totalmente de lo que veníamos diciendo, de que no, a nosotros nos gusta Danny Pala, Pink Floyd, Jimi Hendrix. Entonces, dijimos, no, 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 la chingada, vamos a traernos algo nuevo, algo fresco. Y sacamos Daft Punk como inspiración. Entonces, lo que sigue, creo que es un poquito más tirándole al rock que abajo. Bandas como Imagine Dragons y The 1975 son artistas en los que también quisimos agarrar poquito, ¿no? Como para ver qué se sentía, yo qué sé, darle ese tinte afuera de lo que veníamos haciendo. Entonces, Ciudad del Sol, que es la canción que sigue, va a estar diferente también de cierta forma a todo lo que ya hemos venido sacando en estos sencillos este año. Oye, y hablando de lo visual, ¿el video de Tenshi lo armaron ustedes? ¿O cómo fue? El video se lo rifó una artista acá de La Frontera también, Persia Campbell. Ella fue la directora, ella estuvo encargada de todo, ¿no? De armar lo que es este paleta de colores, producción, escenografía. Entonces, ya veníamos haciéndolo con nosotros otros sencillos que eran animados. No sé si viste por ahí el de Planetas o el de La Flor Mexicana. Son videos animados, hechos por un artista acá de Juárez que se llama Mapple. Entonces, quisimos sacarnos un poquito de esa idea de la animación y hacer algo más real. Y Persia hizo un trabajo increíble, así como que capturando esta... Hasta parece que eres tú mismo en tu cabeza, encerrado ahí, sin saber qué hacer, ¿no? Estás haciendo casi, casi hasta brujería ahí. Está muy chido, Persia hizo un trabajo muy chido. Y no, definitivo, hasta te voy a dar un comentario. Yo siento que hasta la siguiente rola, la de Ciudad del Sol, me dijiste, va a ser, yo creo, más difícil el video, o sea, que le gane el de Tenshi, que es que sí está muy, muy, muy bien hecho. O sea, para no decir otra palabra. No, sí, sí te creo, porque más que nada por la cuarentena, ¿no? La situación nos ha cambiado todos. Esta forma de trabajar fue difícil para hacer Tenshi ni siquiera. Nosotros no pudimos estar presentes. Entonces fue así de que, bueno, Persia, esto es lo que queremos, confiamos en ti y pues ojalá y nos des el producto que queremos porque no pudimos estar ahí por lo mismo de la cuarentena, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va con el que sigue. Pues les tiene que ir mejor. Yo creo que sí. Oye, hablando de cuarentena, ¿piensan hacer algo? ¿Hacer un live stream? O digo, obviamente, pues los sencillos se están presentando, pero algo que sea para su público en vivo. Sí, tenemos la idea, todavía estamos trabajando en ajuste de detalles para un live stream porque queremos hacer algo chido, ¿no? O sea, es muy fácil decirles, vamos a tirar un live stream y unas guitarras acústicas y ya, pum, ahí se quedó. Pero no, queremos hacer una producción más chido. Estamos fijando detalles. Es difícil, ¿no? Sabes, porque nunca habíamos tenido esta urgencia de tener que hacer un live stream. Entonces, como que, ¿sabes qué? Al final te das cuenta de que te faltan dos cables que no tenías ahí en tu repertorio. Entonces, como que es difícil, pero sí estamos trabajando en ello. Queremos hacer un live stream como se debe. Más que nada para presentar lo que es Tenshi en vivo, ¿no? Para dar ese feeling de lo que es Tenshi en vivo. Puta, que no me imagino a Tenshi en vivo. Ya quiero oírlo. Ojalá ya termine esto pronto, porque ya también extrañamos regresar a los escenarios, ¿sabes? Está muy cabrón. Oye, pues, digo, es un placer poder platicar contigo, Ángel. Si gustas, invitar a la gente a tus redes sociales para que los escuchen. Claro, en las redes sociales estamos en Instagram como flamel-mx. En YouTube, Twitter y Facebook es flamelmx. Y también estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, la que les guste. Ahí está Tenshi, ahí están los últimos sencillos que hemos sacado. Y ahí va a salir nuestro EPEC y Moyasaki. Sí, pero ojalá el próximo año se puedan dar una vuelta por acá, por Ciudad de México. Porque sería magnífico escucharlos en vivo. Claro, creo que la respuesta de los sencillos, sobre todo en la Ciudad de México, ha sido muy buena. Entonces, ya nos surge, tanto a nosotros como a todo lo que es el equipo detrás de la banda, salir y presentarlo. Porque creo que va a estar muy chido. Es como que la cerecita del pastel que nos falta. No, presentarlo en vivo. Oye, Ángel, ya para terminar, me gustaría que me platicaras un poquito cómo se visualizan ustedes, como banda, hablando de su crecimiento en un futuro. Digo, nadie se puede adelantar al futuro con lo que estábamos diciendo de la pandemia y los conciertos en vivo, pero a lo mejor sí tienen, y se nota en las canciones, sí tienen la mentalidad de hacia dónde va Flamel. Pues sí, creo que como todo artista emergente que se empieza a creer esto de la música, pues la tirada es grande, ¿no? Pero lo que hemos discutido entre nosotros como banda es de que el rock, pues, va de bajada, no va de decadencia. Es más pop que rock, ya. Entonces, pues como quien dice, tratar de ser algo, no ser el estandarte que va por todo México para rehabilitizar el rock, pero, o sea, ser parte de un movimiento que a lo mejor vuelve a impulsar el rock, ¿no? O sea, hay muchos artistas buenísimos, hay mucho talento, y así como está pasando en otros géneros, como el reggaetón y el K-pop, que no son en inglés y están dominando el mundo, ¿por qué no, no? O sea, un género diferente latino estaría a toda madre ir rondando por todo el mundo fuera del reggaetón. Y creo que lo están haciendo bien porque sí le están dando otra cara al rock. Van bien. Gracias, gracias. Gracias, ahí, para eso le estamos dando. Esa es la tirada. Pues, Ángel, te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Banda, ellos son Flamel. Chequen sus redes sociales, suscríbanse a su canal. Igual, chequen nuestras redes sociales, Fotomusicson. Suscríbanse a nuestro canal. Gracias, Ángel. No, gracias a ti por el espacio. A todos, saludos a la audiencia. Gracias. Nos vemos.